Música Para nosotros es una oportunidad muy grande poder mostrar lo que estamos en el territorio Como bien decía el moderador, en el territorio nos conocen mucho, en esas zonas complicadas Recónditas del territorio, sobre todo de Catatumbo, nos conocen, nos han visto, nos identifican Pero tener la oportunidad de hablar con un público diferente, contarles lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos viendo Y en el marco de un ejercicio como este, que es el Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Frontera Creo que es una oportunidad grandiosa y estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad Y el tema cultural, el tema del arte es un vehículo transformador Definitivamente para nosotros, tener la oportunidad de entablar un diálogo con artistas, actores La plataforma cultural de Cúcuta, que se está reinventando en el marco de esta coyuntura Es un privilegio poder compartir y abiertos, aportar insumos Caminar juntos en que esa transformación cultural también tenga un impacto en lo local con enfoque global Permite conectar a Cúcuta con el mundo de otra manera Es una plataforma que dice, Cúcuta es más allá que una frontera Cúcuta es una ciudad dinámica, viviente Que tiene una capacidad de transformar, de producir, de generar arte Que esta plataforma perfectamente está diciéndole al mundo Aquí estamos y somos más que una frontera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!